¡Viva Guayaquil! ¡Viva Barcelona! ¡Viva Lebelet! ¡Viva los que bailan! ¡Viva! 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 ¡A la lluvia! ¡Viva Fabio! ¡Viva! ¡Viva Go! Si tengo muchos sabores, y tu tengas que vivir la vida ¡Adiós! Si tengo muchos sabores, y tu tengas que vivir la vida aunque tenga mucho revo A toritas yo las quiero, de mi vida me sorprendo, a toritas yo las quiero Si voy para casado, dejen de vivir la vida Si voy para casado, dejen de vivir la vida Con nuestra mente soltero, y ver que soy sincero Con los familiares solteros, y ver que soy sincero Como pasión en la tierra, aunque dejen de querer Si voy para casado, dejen de vivir la vida Con las horas del mar, aunque puedes tocar Con el nivel de nacimiento Con pesado y primera, solo vuelvo a casar Déjame vivir la vida ¿Dónde están los ecuatorianos? ¿Dónde están los chocanos? ¡Dónde están los perritos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!